Hola, Taki, ¿qué? Tú jugabas al Barça cada día in situ, en directo, porque yo alguna vez lo veo por la tele. Estás preocupado o no? Sí, preocupado y... Sí, porque cada día te engrejo que venís, te emocionas menos, vas perdiendo cosas. Pero paciencia, ¿no? Paciencia, no puedo. ¿Qué es la madre de la ciência? ¿Qué quiere decir paciencia? ¿Qué sé? Paciencia y cuando nos adonemos, cuando hemos perdido la Liga y... Tendentes autoconvence, va, a poco a poco. No sé, no sé. Va, que vengan los que nos saben. Sí, va. A ver si nos animan. Es carnes toltes a Can Mateu. A Can Mateu es carnes toltes, tú. Tienes lo que saben, ¿no? Jo, Fred. Moisés, ¿cómo te ríes? ¿Cómo te ríes de balsa? ¿Cómo te ríes de balsa? Mensajito, ¿eh? A cada partida del balsa, mensajito del Moisés. ¿Cuánto tenéis de posesión? ¿Cuántos pasos lleváis? Palverde era muy malo. No, hay gente que se llena la boca del estilo de no sé qué, de no sé cuánto. Es tener valor para crear ocasiones. Correcto. Que no te generen. Si aquest discurs fos el 2 de juliol, perfecto. Clar, bueno, el problema és que estem a finals de Jerez. Però és evident. Cabell d'Àpols, cabell d'Àpols. Sobre guanyat ara, de Júber. Insisteixo, l'alternativa quina era? L'alternativa... Quedat-se amb el verde? Pues no ho sé. Sí, és veritat, Lluís, que també... Amb el verde hauries de fer fora a l'estiu. Si no em fas fora a l'estiu, doncs tires a peu. A mi, 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 a mi... Que tu hagués guanyat aquesta i hagués perdut la següent. I d'aquesta manera perds aquesta i guanyes la següent. Tampoc se sap, eh? Jo crec que l'equip es tenia que moure cap a allonguló. Si Setién perd la Lliga i no guanar les sancions, a l'estiu, balt, efeb Setién abast. Aquest és el tema, és que no té ni tant ni convicció. De res, que no ens номinént. Bona, la sensació que tinc. Lo que no ens val és guanyant la Lliga avorrila els ostres. Això és el que no ens val. A mi tampoc. A ningú? A la prèver part de l'atres de Lavorç ja. I la segona? ¿Quieres que tengo un día que no me voy a aburrir? El día que ganamos el Liverpool aquí, porque el Liverpool nos hace un repas. Aquel día no me voy a aburrir, eso. Ganamos, pero no me voy a aburrir gracias al rival. Eso también puedes, ganar para los otros ser muy mejores. Oye, al final la sensación no es que Valverde no hacía lo que quería sino lo que podía. Correcto. Sí, muy bien. Y tiene un momento que ahora quiere hacer lo que quiere. Exacto. Pero si tienes que llevarlo a hacer lo que puedes. Pero si portas el Setien entenc que es porque faci lo que quiere hacer. Pero tú crees que hay una presencia para aguantar el proyecto de Setien? No, necesitas resultados, evident. Pero yo confío que poco a poco lleguen a llegar. Ya verás el de Ganes. Hay que dar el tiempo de Ganes. Hay que dar el tiempo de Ganes. Que se prepara el de Ganes. Hay que dar el tiempo también, eh, el Setien. Claro. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Sí, porque... Es que estamos haciendo tres semanas. Pero que se queda... No hay tiempo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Fichar a Velardo. No, yo... No, no. A veces, situaciones desesperadas con un tío, fútbol simple que te activa los jugadores y... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, porque Setien tiene una manera... No, pero el jugo de Setien es exigente. Necesita la gente, ¿no? No, pero el jugo de Setien es exigente. Están diciendo que hace más resultados. Pero que Setien había jugado dos partidos en síndias. Ellos va a ganar los dos. Ellos están fotiendo hostias de todos los colores. Y ellos había ganado los dos. No, hostias. Que me diga. No, hostias. Lo que pienso es que ha llegado a Setien. Porque lo que pienso es que ha llegado en un momento equivocado. Porque estamos en la contradicción del tiempo. Ellos necesitan tiempo y la competición no te lo da. Pero eso ya es un otro tema. No lo podemos cargar toda Setien. No, no, evidentemente. En fin. Podríamos estar horas y horas y horas discutiendo esta grandesa del fútbol. Y el jugador que espavile. Espavileu. 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 Flaqui, ¿eh? El portacote Bartomeu. Que me estoy enamorriendo ya. Tu has dicho tú, ¿no? Que Bartomeu ha hecho este movimiento. Porque al final lo que quiere es que se enseñen a los jugadores. Y acaban se los cargando. No sé si lo ha hecho con esto. Pero ahora el foco está en los jugadores clarísimo. Porque si puedes jugar de una manera que has de ser dominado. A los mejores jugadores que supongo que has de tener. Y no lo eres. ¿De quién puede ser la culpa? Sí. He dicho una cosa. L'altre día jugarme en el Contra de Valencia. Amb el Messi del pasado o de fa dos años. Claro. Sí, sí. Porque va en un mundo de ocasiones. Sí. Ha venido un titido hace dos años también. Tres. Tres. Vull dir, que estacin un barret está bien. Pero que contra el Barre del País caminan igual... No. No puede. Claro, no puede. Si están mal del voto. No, pero... Eso es voluntad. Eso es voluntad. Eso es voluntad. Eso es voluntad. Va. Un saludo. ¡Adiós!